Aníbal y vamos de inmediato a hacer un contacto con el cuartel de la montaña. Hay actividad en este momento allí y nos vemos. Gracias por el contacto informativo. Nosotros en esta oportunidad nos encontramos en el cuartel de la montaña 4F, donde el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, en compañía con diversas autoridades del gobierno revolucionario, rinden honores al comandante eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez Frías. Gracias. Recordemos que Hugo Chávez fue una figura emblemática y su legado perdurará en la memoria de quienes lo conocieron y en las políticas que implementó durante su presidencia. Su compromiso con la justicia social y su amor por Venezuela lo convierten en una figura histórica que será recordada por varias generaciones. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, rinde este sentido homenaje también en compañía de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Adelce Rodríguez, también como las hijas del comandante eterno Hugo Chávez Frías, María Gabriela Chávez y Rosa Inés Chávez. Asimismo mencionamos que Hugo Rafael Chávez Frías, quien fue presidente de Venezuela desde 1999 hasta su fallecimiento en el año 2013. Es recordado por su compromiso con los más desaforecidos y su lucha incansable contra la pobreza y la desigualdad. Durante su mandato implementó políticas públicas que beneficiaron a millones de venezolanos, incluyendo programas de salud, educación y vivienda. Hoy un día emblemático, un día histórico, que en nuestro país realizaron las elecciones presidenciales y de esta manera el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros reelecto para el periodo presidencial 2025-2031. El día de hoy se reunió con todos los venezolanos jurando continuar una vez más el legado del comandante eterno, el comandante de la revolución, Hugo Chávez Frías. Ese legado que se ha convertido en los niños y niñas de la patria, en los adultos mayores, en lo que viene siendo viviendas, techos dignos, educación, salud. Es rescatar lo que viene siendo también nuestros valores patrios, nuestro gentilicio como venezolanos y de esta manera también anexar a nuestra bandera la octava estrella. Asimismo mencionamos que el día de hoy el presidente Nicolás Maduro en este sentido homenaje también acompaña el vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz general en jefe, Vladimir Padrino López, así como también distintas autoridades de los diversos cuerpos de seguridad del Estado venezolano. También el día de hoy en su mensaje a la nación, el jefe de Estado venezolano llamó a la unión, a la paz y sobre todo que los inconvenientes se resuelven entre venezolanos. Asimismo también la extensión o la profundación de las siete transformaciones en el cual el pueblo venezolano a través de su mapa de soluciones puede abordar diversas temáticas para solventarlas de la mano y ayuda también del poder popular quien también se hace presente en el cuartel de la montaña para también rendir un sentido homenaje al comandante eterno, comandante de la revolución, Hugo Rafael Chávez Fría quien también mantuvo durante su mandato ese apego, ese cariño sincero, ese apego con el pueblo venezolano con los más desposeídos en una geopolítica que también es una transformación que va también liderizada por el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moro también todo lo que se habla del llamado del jefe de Estado para el consenso de las comunidades de la unión, de las organizaciones, los movimientos sociales quienes jugaron un papel fundamental durante estos 25 días de campañas, quien con ese entusiasmo de los venezolanos hicieron posible también que el jefe de Estado fuese reelecto para el periodo 2025-2031 también el pueblo venezolano movilizado a nivel nacional para rechazar esa agresión imperialista y el chantaje también de esa oposición, de los apellidos que odian a los venezolanos el día de hoy, en estas elecciones presidenciales, el pueblo venezolano fue protagonista de rechazo de esa agresión y siempre amando a la paz amando a que todos los venezolanos encontremos la producción, el desarrollo también económico a través de los diversos emprendimientos impulsados en tiempos de revolución asimismo también los venezolanos el día de hoy dieron esa respuesta contundente de que en Venezuela se impone la paz, la paz obtenida por los tiempos de revolución siendo también el comandante eterno Hugo Chávez garante también de garantizarle a la población venezolana garantizarle a los ciudadanos los derechos humanos, garantizarle también la vida y la paz en este momento el jefe de estado luego de haber realizado este sentido homenaje al comandante de la revolución Hugo Chávez Frías ya se retira del cuartel de la montaña en compañía de la primera combatiente Silvia Flores de Maduro y diversas autoridades del gobierno nacional quienes lo acompañaron asimismo podemos mencionarle a todos los usuarios y usuarios de venezolana de televisión que el día de hoy el jefe de estado fue reelecto para un nuevo periodo presidencial nosotros con esta información retornamos contigo a los estudios, adelante gracias